Me llamo, pues como estamos, están por estrenar discos, ¿no? Como las víctimas, claro. Pues estamos bien, fíjate que es la primera vez que estamos haciendo las cosas solos. Siempre nos acercamos como que con mucha gente para hacer management y todo ese rollo. Y hasta ahora como que nos hemos involucrado más y eso ha ayudado a organizarnos, porque siempre fue como una bronca que teníamos. Que solos éramos como muy dispersos. El video, por ejemplo, del disco que viene, lo dirigió el Tuco, el bajista. Lo del disco, bueno, lo hice yo, pero logramos en el estudio de mi jefe. O sea, estamos bien, estamos contentos. Estamos, pues ahora sí que como que tomando las riendas de todo el proyecto y vamos muy bien. ¿Y cuándo sale este material? Del año que viene. Iba a salir en noviembre, pero cambiamos de distribuidora. Y ya va a salir hasta febrero. Traían un proyecto interesante ahí, manejándolo con visuales, alguna onda 3D, todavía sigue ese proyecto. Sí, sí, sí sigue. Y hay un videojuego también que sale como por febrero más o menos. Es para chavitos, es como para niños de unos 11 años para abajo. Y es un videojuego que se va a estar vendiendo como 6 pesos más o menos en los teléfonos. Y pues está padre, es un videojuego de 6 niveles y puedes utilizar las flechitas de rapidez o en el caso los números del celular para manejar a los monos. Está chistoso, está chido y estamos contentos porque estamos haciendo un buen de cosas que siempre quisimos hacer. Y decíamos, lo vamos a hacer, va a salir, va a salir, va a salir. Y por fin pues ya estamos. Oye, ¿este videojuego es muy víctima? ¿Es muy visual? ¿Muy terrorífico? ¿Enmascarado? ¿De qué se trata? Sí, está así, pero es como muy... Es que como es para chavitos, es un poco gore, pero es como los muñecos y los gráficos sí son como más coloridos, no son tan oscuros. Entonces está padre, te digo que es más o menos para chavitos de 11 años para abajo por esta cuestión de que queremos seguir vigentes con una generación nueva. Y que además las víctimas se prestan porque a los chavitos les prende... Pues les gusta porque hay monstruos, hay niveles distintos, hay jefes en cada nivel, es como un mundo ahí post apocalíptico y está padre. Los monstruos están muy inspirados en los dibujitos de los Hot Rods, que hacía un güey que se llamaba Teen Rods. Entonces es muy colorido. ¿Y el disco qué título va a llevar? ¿Ya tú lo tienen? Sobrenaturalmente. Ah, mira. ¿Y cuántas canciones van a incluir? 12. 12. Es que andas con tantos proyectos. Puta, sí, pero muy contento. Aparte, ¿qué otra cosa estás haciendo? Estoy escribiendo un guión. Desde hace dos años quería hacer un corto y estoy empezando a trabajar ya en él y espero que el año que viene ya pueda empezar a hacerlo. Es un corto de ciencia ficción y de abominables pues hice un disco y ya está, sale el año que viene. ¿Ah, sí? Sí, ya está grabado, ya hay video, ya está todo. ¿Y con las mismas chavas o...? Sí, 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 aguantaron estas. Es que sí es difícil, pero es muy cómodo para mí tener como ese lado trabajar con la chava, está súper chido. Pues gracias, carnal. No, güey, gracias a ti.